Amigos míos, estamos en Tecalco, segundo día del Brinco de Chinelo, vamos llegando para interaccionar donde se encuentra la cordillera, desayunando junto con esta comparsa Guerreros, así que vamos con esto. Allá al fondo se encuentra inmediatamente ya como que el movimiento, sin embargo, encontramos aquí, entre estos dos postes, ya la insignia, comparsa Guerreros, ¿vamos a este encuentro? Pues claro que sí, estamos en Tecalco, Estado de México. Inicia el recorrido y me encuentro con José, José, muy buenos días, ¿cómo estamos? Pues contentos, agradecidos con Dios, con la vida, con todos los amigos para empezar este bonito evento. Un doce aniversario con mucha contundencia. Demasiado, demasiado, les agradecemos a todas las personas que se nos han acercado, obviamente, con la cultura, con otros amigos que tenemos, que te funden, que se empiezan más que nada con la comparsa, Pues mira, ¿qué más te puedo decir? Estamos haciendo lo que nos gusta hacer y esperando empezar la gente mejor. Bienvenido a Tecalco, tú, tú y tú, y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar del Brinco de Chinelo. Vamos a ir, gracias. ¡Ay, ay, ay, ay! En esta pequeña frecuencia chinerera, bueno, pues nos percatamos cuánta gente fue al desayuno. Una reina ya vaya al frente, la otra va a un costado, en la acera opuesta, saludando a los compañeros y desde luego a esta gran banda, que, como siempre, la pertinencia y el esplendor lo tienen en sus zonas. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien, bien. ¡Ay, está de frente! Ahí estamos, estamos, ya con la cordillera y la comparsa, guerreros. Desde luego que las llanas, las vivas, se inician cuando la gente da su cooperación y al emitir ello, por eso se tiene Brinco de Chinelo. Y si no, escuchemos lo que a continuación dice el gritón, lo ve al cien por ciento. Te voy para el Teacher TV, de las transmisiones falsas. ¡Atención, señores! Una viva para la familia Marín Guzmán, que dona una bandera para su comparsa destinar los guerreros. Que Dios San Mateo los bendiga. Gracias por el apoyo. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Una viva para que se animen para el próximo año Donar un chinelo para su comparsa guerreros ¡Que vivas! ¡Que vivas! Que bonito, que bonito llegar a esta ceremonia Donde todos los involucrados ¡Generé el rey yo! ¡Atención señores! Queremos dar las gracias a la señora Victoria Sandoval Y familia que con mucho agrado Dona una gruesa de cuetes para su comparsa guerreros Que Dios y San Mateo se los multiplique Y que para de aquí un año También existe el compromiso de otra gruesa ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Que vivas! ¡Suscríbete al canal! 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 en pleno día, domingo, segundo brinco de Chinelo, con Barça Guerreros en su 12 aniversario. Hace un momento que donaron una bandera, vimos que lo vieron con muchísimo gusto, y te acercaste para mandar un saludo, ¿para quién? Para Tijuana, está mi hija Fernanda Chaparra, ahí está la bandera, mami. Bueno, pues enhorabuena, ¿cómo se llama? Fernanda Itel, Marín Sandoval. Ahí está, gracias por tu cooperación.